Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un poquito por el cielo de Montealba De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un poquito por el cielo de Montealba De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal Se muele este chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clave, se muele la molendera Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para el que haga su banda por la pasión de soledad Para el que haga su banda por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un bonito por el cielo de Montalva De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bonito por el cielo de Montalva De noche sueño contigo Me va a guisar un bonito por el cielo Quisar un bonito por el cielo de Montalva Sí Estaba Que